¿Qué tal? Yo soy Jacqueline Granados y como siempre es un verdadero placer para mí estar con ustedes una vez más en su sección de Cultura y Espectáculos del Noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que estuvo un fin de semana bastante alegre por la Feria de Jiquilpan 2016 en el cual se realizó el gran cierre de fiestas y se presentó este pasado domingo 20 de noviembre Banda Pelillos, con los cuales tenemos una entrevista en la cual nos hablan de su tema La Borrachita, en la cual hubo participación muy destacada de Los Chupitos. Vamos a ver qué fue lo que nos comentaron y un poco de su presentación. Y en realidad me viene tanto este adiós, aunque se te vendrá a curar mi dolor Bien contentos, mija, bien contentos con toda la gente que nos apoyó ahorita cantando los temas muy a gusto y pues ahora sí a los compas también de la banda El Recuerdo que nos apoyaron con su equipo. Oye, bienvenido otra vez, eh. Gracias a Dios, aquí estoy otra vez, mira. Ya llegó el que andaba perdido, ¿no? Y ya no va con la Borrachita precisamente, ¿verdad Armando? No, no, muchísimas gracias, es un placer nuevamente estar aquí contigo y con todos los televidentes, muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente aquí en Jiquilpan, ¿no? De las grandes plazos para Banda Pelillos. Y aquí en el cierre de feria, ¿no? Muchísimas gracias con este tema de la Borrachita, bendito Dios, el más sencillo que traemos. Fernando, le gusta a todas las amigas que les gusta echar michelada y cerveza y se pongan bien borrachitas. Estaremos muy al pendiente de estos chicos de Banda Pelillos y deseándoles el mejor de los éxitos pues con su nuevo material discográfico y recuerden que pueden pedir sus más grandes éxitos de esta banda en su programa de fin de semana lleno. Por otro lado, les comento que también estuvo la hora romántica con la presentación de Industria del Amor. Vamos a ver qué sucedió durante la presentación. ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna, el momento más romántico de la noche pues estuvo a cargo de esta agrupación Industria del Amor. Y para finalizar la noche y cerrar con broche de oro, se presentó la banda El Recodo, la madre de todas las bandas, tras 11 años de ausencia por esta región y se encuentran muy contentos pues de haber estado aquí con nosotros. Ellos esperan regresar muy pronto, además que también pues nuestra amiga Jessica les preguntó acerca de si nunca han pensado llevar su historia a la pantalla chica y esto fue lo que los integrantes de banda El Recodo nos dijeron. ¡Suscríbete al canal! Y dale, te olvidaré por esta cruz de los temientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por mi parte es todo, yo los espero el día de mañana con más información, mientras tanto continúen en su noticiero Noticinco, yo soy Aquilín Granados, nos vemos mañana.